Fue muy positiva la definición y la decisión, hemos podido acompañar lo planificado por el Consejo Federal de Educación. Inclusive en estos días tuvimos reuniones a nivel local y a nivel nacional para que, sí, las prácticas educativas que estamos llevando adelante, las estrategias de reacondicionamiento, las prácticas de los protocolos, el gran avance que tiene la vacunación en nuestra provincia, nos permita, no solamente en el ámbito educativo, sino en los diferentes ámbitos, profundizar las diferentes actividades. Y para nuestro caso, profundizar la presencialidad. Nosotros, este ejercicio no es visibilizarlo en formas sectoriales. Se avanzó con la vacuna, no solamente al trabajador y trabajador de la educación, sino al papá, a la mamá, a la abuela, a los jóvenes. Eso genera unas condiciones sociales que nos permitan que la práctica educativa, que trasciende las fronteras de la institución, nos permita soñar y proyectar un segundo semestre de año con mucha presencialidad, con muchas actividades, las actividades incorporadas a diferentes establecimientos educativos. Muchas escuelas de nuestro interior no solamente están conectadas, no solamente tienen las computadoras, no solamente tienen las plataformas, sino ya están llevando sus actividades casi en forma normal.